El municipio de Coyhaique, la gobernación y la autoridad sanitaria se encuentran entregando kits en los sectores rurales de la comuna para que los pobladores puedan mantener a raya el riesgo de contagiarse con virus santa. La semana recién pasada se visitó el sector Río Paloma, donde además de los kits, los pobladores recibieron información y se respondieron sus dudas en torno a esta alerta sanitaria. El alcalde Omar Muñoz indicó que se está trabajando en alianza con muchos servicios para poder enfrentar los eventuales riesgos de esta situación sanitaria. Bueno, ha sido una reunión muy fructífera acá en Río Paloma, un sector rural de la comuna de Coyhaique, donde hay una gran cantidad de familias. El tema principal que se ha abordado acá es la preocupación de una campaña sanitaria para que los vecinos tomen los resguardos necesarios para evitar algún contagio con anta o cualquier otra enfermedad a raíz de los ratones que todavía en la comuna de Coyhaique, en algunos sectores como el lago atravesado o Río Paloma, existen. Y aunque no en gran mayoría, pero existen y por ello en coordinación y agradecemos acá al gobierno y a la gobernación provincial porque se ha podido asistir a los vecinos con unos kits sanitarios que sin lugar a dudas les van a servir para tomar medidas preventivas para evitar cualquier contagio, especialmente de antivirus. Por su parte, la presidenta de la Asociación Agrícola y Ganadera del sector Río Paloma, Patricia Mancilla, indicó que la medida de entregar kits le parecía muy oportuna, ya que si bien no hay una sobrepoblación tan notoria de ratones, poco a poco esta comienza a crecer. En cantidades no han, a las casas gracias a Dios no han llegado, pero sí va a ser un problema más que nada para la primavera con los animales, porque el hecho de que le estén comiendo la cola a las ovejas, estamos asustados para la aparición de ellas, por los corderos. Para el gobernador de Coyhaique, Néstor Mera, estas medidas permiten anticiparse a cualquier eventual riesgo y fundamentalmente instruir adecuadamente a los pobladores. Hoy día estamos acá justamente apoyándolos en algunas situaciones sanitarias, en inquietudes que tienen de proyectos de electrificación rural, de mejoramientos de camino. Hemos estado con el alcalde de Coyhaique, por lo tanto ha sido un muy buen espacio para poder conversar con la comunidad, definir una agenda de trabajo en conjunto, que es lo que nosotros necesitamos para poder potenciar nuestros sectores rurales y reiterar el compromiso que tiene hoy día, la Junta de Vecinos, la Oción Gremial del sector, que están muy comprometidos a seguir trabajando unidos, son organizaciones que permanentemente las tenemos de visita en nuestros servicios y que están muy preocupados por el desarrollo productivo social de su sector. Así que nosotros hemos querido estrechar estos lazos, reiterarle que somos un puente justamente entre las inquietudes de ellos y las posibilidades de concretarlo, por lo tanto ha sido una reunión agradable, hemos definido varios cursos de acción que vamos a tomar durante los días siguientes y esto esperamos se pueda concretar también con la materialización de diferentes proyectos que esperamos ejecutar en el sector. Cabe señalar que la comuna de Coyhaique no ha sido declarada en alerta sanitaria, no obstante, las autoridades han comenzado a entregar kits sanitarios para que mediante la adecuada higiene y la prevención, mantengan a los ratones alejados de sus viviendas.